Muy buenas, en el capítulo anterior Morelo intenta asesinar al Don mientras está comiendo en un restaurante. Continúo con el capítulo 17 de Mafia Definitive Edition titulado Feliz Cumpleaños. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. ¡Feliz cumpleaños! 1935 No sé si aparecen cosas nuevas en lugares que ya he visitado. Tampoco sé lo que significan esos círculos. Ahí sale un círculo en el mapa y no sé lo que es. A ver, voy a... Ah, no puedo. Iba a mirar a ver si en el garaje había... Te necesitan arriba. Allá voy enseguida. Es la guerra, Tom. Desde hoy estamos en guerra. A ver si había todos los vehículos, incluida la moto, que no sé si... Si estará ahí o no. No me he encontrado problemas. ¿Dónde está la escalera? ¿Es verdad que el don se ocupó de Carlo y no tú? Sí. Menudo estropicio. Aún tiene sangre en las venas. Más que Carlo. Espero que no andes en líos. Quiero guardias y vigilancia en todas partes. Aquí, en el almacén y en los negocios. Cuenten con nuestra protección. Olvídate. Solo nos ocuparemos de lo nuestro. Me acordaré del que haya escogido el otro bando. No sé cómo llegar hasta ahí. Es en esta planta. No puedo entrar. Bueno. A lo mejor más adelante se puede. Ya están en posición. Bien. Por fin vamos a por él. Pronto. Antes hay que debilitarlo. Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y algunos jueces. No podemos sobornarlos a todos. Así que los asustaremos para que abandonen el barco. Nos cargamos al patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello no es bueno para la salud. El primero de la lista es este cabronazo. Guilotti sigue fuera de sí por la muerte de su hijo. Por lo que permanecerá con Morello. Dios. Lleva dándonos problemas desde el 32. Deje que me ocupe de él. ¿Por qué crees que estás aquí? Viní ya tiene un plan. El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños. Y no faltará de nada. Alcohol, fulanas, fuegos... Hasta dará un discurso ante la prensa. ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas. Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra. Bien. Iré a la fiesta y le meteré dos balazos. Para el carro, chaval. Guilotti será corrupto, pero no estúpido. Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas. Eh... ¿Entonces? ¿Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga? Déjales la creatividad a otros. El balazo se lo meterás igual. ¡Joder! Cuando estés en cubierta, ve a Proa. Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo. Y después, simplemente... Aguarda. Intenta no parecer un matón hasta que Guilotti aparezca. Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso. Y solo entonces le vuelas la tapa de los sesos. Hay que hacerlo en público para que la gente hable. Vale. ¿Pero cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema. Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles. De acuerdo. Y Guilotti es hombre muerto. No tendrá que preocuparse más de él. No lo duda, Tommy. Buena fortuna, Tom. Vea el muelle. Lo que no entiendo es por qué le van a dejar subir al barco. Se supone este ya no es un desconocido. Al principio, en el 32, cuando se unió con la banda, sí podía hacer esto. Nadie le conocía. Pero ya han pasado años. Todo el mundo sabe quién es. Y le van a dejar subir al barco porque sí. No, por ahí no voy a poder subir. Eh... Ya no sé cómo salir de aquí. Por aquí. Y el... Eh... No. Ah, sí. Sí se puede. Tengo 12, sí. Tengo una moto. Tengo una moto, mírala. Voy en moto. Dice ve al muelle. No dice llévate tal coche. Ve al muelle. ¿Dónde estás? Entonces el truco de subirse a cualquier coche y bajarse funciona. Ya lo has robado. ¡Eh! Cuidado con la moto. Uy, ¿qué ha sido eso? Atención, señores, todos subirán a bordo, pero primero tenemos que ver los billetes. También les registraremos por su seguridad. La mejor familia de la ciudad. Por supuesto, ¿quién ha hecho más que ellos? Encuentra a Sam. Aquí hay alguien que no sé quién es. ¿Sabes cómo conducir eso? Por tu bien, eso espero. Es lo que te salvará cuando Aguilotti le reviente la cabeza. Sam ha ido al muelle a buscar un modo de subirte a bordo. Programa de la fiesta. Roberto Pilotti le da la bienvenida a una encantadora velada a bordo del Lost Heaven Queen para celebrar su cumpleaños. Embarque a las 3 de la tarde, salida a las 4, catering entre 4 y 7, discursos y fuegos artificiales a las 7 de la noche, de la tarde. Entretenimiento hasta la madrugada. El capitán William R. Porter y la tripulación del Lost Heaven Queen nos llevarán a lo largo del río, pasando Central Island y las altas colinas de Beach Hill. Podrán disfrutar de las espectaculares vistas de la costa de St. Paul, mientras nos aproximamos a las barcas con los fuegos artificiales que ya están dispuestos para el gran evento. ¿Uno? Terrence, ¿te han invitado? ¿Sabes que va a haber fuegos artificiales? Ah, Dottie, sí. ¿Y entonces le dices a Terrence? Creo que no nos han presentado. Ah, Dorothy, esta es mi esposa Bárbara. ¿Puede decir lo que sieras sobre esa situación? Sí, claro, te he querido hablar de ti. Sí. Te han pillado. Ya verás cuando llegues a casa. La bronca que te va a echar. Necesito entrar ahí. Hay algo ahí dentro, pero no puedo entrar. No tienes pinta de invitado. Tengo amigos, pero no de esa clase. Vale, te diré lo que haremos. Hay un marinero en el barco. Se ha dado en la cabeza con algo, pero su precioso traje blanco está inmaculado. Gracias, lo buscaré. Así es como va a entrar, disfrazado de marinero. Exigencias de seguridad de Guilloti. A quien corresponda, escribo en relación al próximo evento que se celebrará en el Lost Heaven Queen. Hoy, uno de mis socios me ha alertado de una posible amenaza para mi seguridad. Como tal, llevaré mi propio personal de seguridad a la fiesta. Dice, uno de mis socios me ha alertado. Me está diciendo que tiene más topos este hombre dentro del grupo. Es que al final todos van a ser topos, eh. Le han salido tres. ¿Cuántos van ya? ¿Cuántos le han traicionado ya? Bueno, además, espero que se cumplan las siguientes instrucciones. Solo se permitirá subir a bordo a quienes tengan entrada. La tripulación no podrá entrar en la zona del bar. Solo me rodearé de mis amigos más cercanos. Toda la tripulación del Lost Heaven Queen deberá estar atenta ante cualquier comportamiento sospechoso. Roberto Guilloti. Y aquí había algo. Otras tarjetas de cigarrillo. Otra tarjetas de cigarrillo. Vale, me está apuntando por aquí. Estará en el cuarto de al lado. Estará aquí. No debería haber mirado, pero lo hice Algún día tendrás un trabajo legal Mantén la discreción Cuando os hayáis alejado de la costa, busca el arma El de la limpieza la ha escondido en un baño Ve a la cubierta, espera que Gilotti dé su discurso Y cárgatelo cuando acabe ¿Y cómo se acogió aquí? Oli ha cogido una lancha Tras el discurso habrá fuegos artificiales La señal para ir a por ti Espero que lleguéis a tiempo Tranquilo, esto va a ser pan comido Te veo bien Tom, si no te manchas el uniforme Eso grita, grita mi nombre Muy listo Lo primero que hace es pegar un grito Se supone que está de incógnito Y este grita su nombre Muy bien ¿Eres el nuevo? Por Dios, sí que has tardado Sube al barco ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará Gilotti Pero escapar del barco Hará falta un ángel de la guarda No te falta un puto ángel Nosotros cuidaremos de él Vamos Eh, ¿has terminado? Sí, iba a limpiar los baños He oído que los invitados se han quejado ¿Te ofreces a limpiarlos? Eh, como quieras Ahí tienes un baño Pasa por todas las conocientes Pregunta a los tripulantes por el conserje Me parte el corazón Tu cara me suena de algo No, no lo creo Te juro que sí No serás del sindicato Lo siento, amigo Soy de fuera Eh, amigo Hay mucha gente en esta ciudad Pero están viejos Cavarán su propia tumba lentamente O de golpe si no consiguen el dinero Dime Creo que la heliana Y el barco está lleno de gente Y disfruta Sí Y nosotros No se puede hacer nada aquí Tiene que ser abajo Super Science Story 7 de 20 A este voy a preguntarle ¿Sabes dónde puede estar el conserje? En la popa Borracho como una cuba en la sala de máquinas Como siempre Cómo no Gracias Y el otro ya no sirve de nada preguntarle Es un hombre con contactos Como si no iba a conseguir Todo ese alcohol Solo invitados Limpia las cubiertas No puedes pasar No me creo que me hayan invitado Habrá bebida hasta el aparecer Bueno, vamos a hablar con el conserje No, vamos a hablar con el conserje Cubierta media Y la popa Arriba Justo encima En la mesa tienes la llave Vuelve a decir mi nombre Y te encontrarán flotando junto al barco ¿Me oyes? Eh... Sí Vale Pienso votarle Y haría mucho más que votar por las damas que invitas Yo te conozco Estás con Salieri ¿Y qué vas a hacer al respecto? Nada Al agua Ay, tíralo Lo voy a tirar al agua A ver qué pasa Bueno, lo voy a tirar aquí A ver si le hace algo a las aspas Que mal rollo Se ve flotando Y nunca más se supo Venga A que se cae dentro ¿Dónde coño está? Y seis balas nada más Busca una posición en el bada Hay algo aquí Eh, John ¿Lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal Bien dicho A este invito Me alegra de ti He descarado Gracias a todos Gracias Espera los fuegos artificiales Mil de fiesta Ah, tengo más bala Que un cargador Todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años Desde que mi hijo Billy murió Un inocente Atrapado en una mortífera Guerra de bandasas Una víctima De la enfermedad Del crimen organizado Desde ese día Solo vivo Para erradicarla Hoy es un día De celebración Por mi 50 cumpleaños Y por un futuro brillante Para los Heaven Expulsaremos a los criminales Los ahogaremos Como ratas en el agua Gracias Gracias a todos Y ahora Los fuegos Matagiloti Escapase a la lancha Escapase a la lancha ¡Suscríbete! ¡Ahí está la lancha! ¡Ay, no puedo salir! ¡No puedo disparar! ¡Qué rabia me da cuando pasa eso! Hay un ángulo que no le puedes disparar. No se muere esta gente, le das un balazo y no se mueren. Necesito curarme. ¡Ahí está la lancha! ¡No puedo disparar! Están arriba ¡Docer! 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 ¡Docer!